¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo por el canal, bienvenidos a vuestra casa Muchísimas gracias de corazón por el apoyo que me dais cada día, por reventar el botón de like, por cada comentario Me ayuda muchísimo y de verdad quiero que sepáis que lo agradezco Y nada, en el vídeo de hoy vamos a intentar fichar, posiblemente, está abierto a debate, me podéis dejar en los comentarios lo que queráis Pero muy posiblemente el mejor jugador en su puesto Ahora vamos a ir a intentar ficharlo porque no es seguro, tenemos tres intentos y a ver si tenemos suerte Por otro lado quería mostraros cómo estamos, de verdad, es, no sé si la mejor, pero seguro una de las mejores fases en las que estoy jugando o compitiendo desde que existe eFootball Estamos ahora mismo metidos en el top 2000, estamos ahora mismo ahí metidos, 1958 Quería también hablar por un momento de lo dificilísimo que es llegar a primera división Me están saliendo más o menos los mismos rivales en primera división que en segunda división Y estoy teniendo un 53% de victorias, ¿vale? 53% En segunda división tienes que conseguir un 70% para llegar a primera O sea, la gente que está en segunda división es tan buena como la de primera Lo que pasa es que tienes que hacer una racha de la hostia contra rivales fortísimos Es muy, muy, muy difícil llegar a primera Así que cero mosquearse, cero rayarse ni nada, se intenta, se pelea Y si se consigue, genial, y si no se consigue es que es realmente muy difícil Y bueno, 1800 puntos tengo ahora mismo Y quería mostraros la racha que llevamos Porque simplemente lo que estoy haciendo Porque yo no soy ningún gran jugador en absoluto Soy un jugador bastante sencillo Bueno, ya me conocéis, a veces tengo mis momentos Pero un jugador bastante normalito Pero estoy poniendo en práctica los consejos que os doy De hecho hice un vídeo no hace mucho De las 8 claves para ganar más Y las estoy llevando a rajatabla Las 8 claves que tiene ese vídeo Que os lo dejo abajo en el comentario Y mirar qué resultados, eh Mirar los pocos goles que estoy encajando Es una de las claves Encajar pocos goles Centrarse en defender mucho más que en atacar Defender Mira, 2-0 ganar, 3-0 ganar Empate a 2 Ahí he tenido un par de goles pero he salvado el partido Por cierto, lo de este partido es una locura Este partido es contra semejante bestia increíble Mallorqueta, Mallorca Killer Es un jugadorazo Es mejor que yo Me iba ganando 2-0 en el minuto 80 Pero no me rendí Es una de las claves, de hecho, del vídeo que os acabo de decir No me rendí Yo lo intenté hasta el final Me iba ganando 2-0 Era dificilísimo Casi imposible Pero seguí, seguí y conseguí un empate Que no solo no me restó puntos Claro, porque si hubiera perdido Pues me habrían quitado 20 o 25 Yo qué sé Encima sumé 5 puntos En el 80 iba perdiendo, eh Contra esta bestia 2-0 O 0-2 Y empate a 2 Empate a 2 En un epiquísimo partido Luego tengo aquí un empate a 1 Otro empate a 1 Y fijaros 1-0 ganar 3-0 2-0 0-0 3-0 3-0 3-0 Tuve una racha como de 7-8 partidos seguidos Sin encajar ni un gol Otro empate Otra victoria 3-0 Bueno, y hay partidos Os acabo de enseñar el Mallorca Killer Mirad este 4-0 Me salió un partidazo la hostia Contra un top 1000 Top 1000, eh Estamos hablando No sé No sé cómo he conseguido Estos resultados Son tremendos 4-0 Ya os digo que hay partidos Supermeritorios Aquí Este me metió 3-0 Una palicita Se puede decir Es el único partido Que he perdido De los últimos 20 El único partido Que he perdido Y bueno También no sé Es que hay partidos Supermeritorios Mira Este creo Este empate a 0 Es contra Primera división He puesto 5000 A ver Casi todos los rivales Son primera división Pero bueno Os he enseñado Y había otros rivales también Algún otro top 200 Algún otro top 100 Creo que también Rivales tremendos Conclusión Tenéis que ver el vídeo De las 8 claves Para ganar más Porque si yo Consigo estos resultados Vamos Tú puedes de sobra también Ha llegado el momento amigos Está en esa foto Que estáis viendo Y vamos a intentar fichar Un pedazo de jugador De Colombia Esto es una barbaridad Wilmar Barrios Wilmar Barrios Amigos Si el de GPs Ya puede ser titular Titular en tu equipo top Este es un Wilmar Barrios Mejorado Y encima se le pueden meter Habilidades 30 niveles tiene O sea Buah Lo quiero Lo necesito Lo quiero Lo quiero Lo quiero Me encanta Titular directo para mi equipo Titular directo para mi equipo Lo estoy buscando Lo estoy buscando Y con vuestra suerte Esperemos que me salga Venga va Vamos Primera apertura Es que lo quiero Lo quiero No me quiero quedar sin él Por favor Aunque es muy difícil 11 jugadores Hay aquí 11 jugadores Y solo quiero ese No sé que número lleva No Este será James Eso es James Para empezar Jamesito Lo que podía haber sido Su carrera Que calidad Que tiene Tenía Este jugador Pero bueno A ver No ha estado mal Pero es que Podía haber sido mucho más Yo creo que podía haber sido Mucho más Vale Segundo intento Ah no Son 8 jugadores No son 11 Son 8 jugadores Ya tengo un poquito más de esperanza Son 8 Venga va Ahora queremos 1 entre 7 1 entre 7 Por favor Venga por favor Que número era Otra vez que no he mirado Vamos va El 11 no será Cuadrado Ah pues nada Nos queda un intento Que grande cuadrado Este si que ha tenido Una pedazo de carrera Cuadrado Grandísimo jugador Un mito Vale cuadrado Segundo fichaje Cuadrado A ver que número tiene Barrios Eh va Como podemos saber Que número tiene No se sabe A ver si entramos dentro Aquí Ah el 5 El 5 Si si el 5 El 5 Queremos ver un 5 Buah tío Me voy a quedar sin el eh Esto va a ser muy complicado Va último intento amigos Un jugador entre 6 1 entre 6 Queremos ver el 5 Queremos a Barrios Por favor Que feliz me haría Vamos va Vamos 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 Hostia vamos Un jugador entre 6 Nos quedaba Lo que aparece Wilmar Barrios Que grande joder Que ilusión Que ilusión tan grande Me ha hecho Uff Grandísimo Fichajazo Pero que suerte Por favor Vamos Wilmar Barrios Se viene para el equipo Uff Tengo un nuevo titular Aunque La pareja Canté Fabiño Es que es difícil De disolver Pero ha llegado Barrios Así que O Fabiño O Canté Voy a tener que ponerlos En el banquillo Pero bueno Uno de dos Igual Canté No se no se Igual Canté Creo que Canté Vale De momento De momento Tenemos a Barrios Tío Tenemos a Barrios Vale Pues vamos a hacer Una cosa muy divertida Que es Entrenarlo Vamos a darle bien de puntitos Ahí Todo lo que tú quieras Mi amor Barrios Ahí está Bueno igual podemos ahorrar algo A ver Hostia pero que pasa aquí Ah estos son de 4.000 también 2 3 No pues No nos ahorramos 4 de 1.000 Venga Realizar entrenamiento Proceder Procedamos Vuelta de Wilmar Barrios Y bienvenido al equipo Y ahora mismo vamos a repartirte Los puntos Estoy deseando ver como queda esta mala bestia Entrenamiento de Habilidad No Entrenamiento de habilidad No Ya te pondremos eso Más adelante Más adelante Tranquilo Poco a poco Barrios De momento Contraataque 99 Ahí Y ahora a repartir 57 puntos Eh bueno Absolutamente me veo obligado a meter aquí 12 Así Todo en 90 o por encima Bien Bien No descarto ponerle algo más incluso Pero vamos a empezar a repartir puntos En otras cosas Molto importantes Para empezar 6 puntitos de pase 80 Muy bien 80 Un poquito de regate para que no sea Tronco Hostia es que ya Déjate con Incluso Es que incluso se puede poner 80 con todo de balón 80 conservación de balón Uff Contacto físico 80 Pero 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí fuerza por alto 1, 2, 3, 4 80 contacto físico Y nada mal de cabeza Ojo eh 73 74 de salto Nada mal Vale Ahora vamos a poner Velocidad Resistencia Potencia de tiro Bueno Esa igual en barrios no importa tanto Pero 80 de velocidad Esto es tremendo eh Es tremendo la verdad Vale 80 de velocidad Me gusta Bueno Resistencia Igual 1, 2, 3 90 de resistencia Y que más Es que yo creo que así ya está Así ya está brutal eh Disparo no le vamos a poner Pase 80 A veces ya suficiente Perfecto Un punto más en regate Podríamos meterle Bueno Ojo Un par de puntos aquí Para que coja un poquito de aceleración Y 83 en equilibrio Igual va a ser La mejor opción Si Va a ser la mejor opción 1 y 2 Ahí está Ahí lo tenemos ¿Qué os parece este titán Del centro del campo? Bah Si creéis que puedo entrenarlo De alguna manera Mejor Me lo decís en los comentarios eh Pero yo de momento Así Lo voy a dejar Así lo voy a dejar Hasta septiembre Tenemos tiempo Para cambiar entrenamientos Gratuitamente Luego en septiembre ya No sé cómo van a hacer eso Me parece un Error Descomunal Se supone que a partir de septiembre Hay que gastar gps Pero muchos gps eh Para poder hacer un cambio de entrenamiento Así que bueno Vale y ahora viene La parte difícil Difícile Difícile Vamos a tener que quitar a alguien De El banquillo Pues sinceramente De Bruin Apenas lo uso eh Apenas lo uso a De Bruin Así que voy a quitar a De Bruin Y va a ser el sacrificado No espérate Va a ser el sacrificado Y por aquí va a entrar Esta bestia Parda Ahí estáis viendo amigos El rival Para el partido debut De Barrios Y vamos a ver Cómo viene Barrios Bueno bien Con eso me conformo Flecha horizontal Todo el equipo bien En este partido Había que echarse un partidito No ya Para probarlo Y Y para echarse otro partidito más Sin miedo Oye sin miedo Si se pincha Y salimos del todo 2000 pues se sale Pero no hay No hay que tener miedo A seguir jugando Porque estás ahí En esa posición Un juego es para jugar Y vamos allá Así que intentaremos No pinchar Para no salirnos Del top 2000 Intentaremos meternos Un poquito más En el top 2000 Pero es que el rival Que nos ha salido Cuidado con el rival eh Uff Nos ha salido Algo bastante top Pero bueno Va 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 Poquito a poco Ahí está Barrios Tocando el primer balón Este se nos va eh Vale Perfecta aliada La que acabamos de hacer Esto es lo que no se puede Hacer Y gol Lo que hemos salvado Con Robertson Lo que hemos salvado Con Robertson Cuidado eh Vale Suelta Messi Uff Lo has intentado Vamos Vamos Barrios Buena salida De balón de Barrios Yo se la voy a dar Por ahí en largo A ver si llega No Mira Tenemos tiro Uff Hay que intentarlo Hay que intentar eh Vale Cuidado que se nos va Nada nada Uy Ya he rematado Y ni esta tú Vamos a poner un centro Vale 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 Uff Peina un poco más Uff Está metiendo balones Muy peligrosos Ah Vale Wilmar Barrios Ahí recuperando balones Ah Bueno Bueno No Pero con el pie Me cago en la hostia Con el pie Pero con el pie Te tengo que hacer Para que remates Con el pie Si he esperado He esperado todo Lo que podía esperar Esto es una liada No estamos Hemos molestado No se lo justo Algo Algo Un pequeño Un poconcillo Algo Hemos hecho ahí Vale Final De la primera parte 0-0 Bastante meritorio Hemos tenido alguna ocasión Quizá no muy claras Hemos intentado ahí Algunos tiritos De media distancia Pero bueno Defendiendo Muy igualado ¿No? El partido está Está bastante Igualado Vale Ahora defender esta primera Importante Vale Vamos a defenderla No tío No Es que no puede ser La hemos liado muchísimo Tío Hasta aquí Vale Vale La voy a tirar Porque no veo la salida clara O sea que Eso es Ahora vamos a subir Con Robertson Eso ha sido Un pase De novato Total O sea Me ha dado hasta Vergüenza hacerlo Tiro ¿Eh? Vale Vale Mira No ¿Eh? Falta 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 ¿Eh? Falta tío Pítala Vale Pítala Tira Que no el portero Torre Rápido Ah Fuera de juego Vamos Paviño Uy La ha ganado Vale No Eso ya era Dem ¡Uf! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! Neymar Que casi Mete un golazo Vamos de light Vamos de light Vamos ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Va a ganar eso Tomiyasu ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 Se acabó el partido Empate a cero ¡Qué partido más emocionante! ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! Bueno Me quedo contento La verdad Con el partido que hemos jugado Empate a cero No hemos encajado gol Hemos tenido nuestras ocasiones Creo que lo hemos jugado bastante bien De principio a fin El rival ha terminado Con cuatro tiros Tres a puerta Que es lo mismo Que llevaba en la primera parte ¡Ojo! Cuatro tiros Tres a puerta En la segunda parte No le hemos Dejado Hacer nada De peligro ¡Sin cambio de valoración! ¡Hostia! Esto no me había pasado nunca Yo pensaba Que siempre O perdías puntos O ganabas puntos ¡Sin cambio de valoración! Seguimos con nuestros 1.800 puntos Bueno pues Mejor todavía Me sabe el empate Mejor todavía Bueno voy a ver Qué división máxima Tenía el rival Top 2.200 Ahora mismo está 1.663 Es que estamos Estamos prácticamente igual Ahora mismo De posición Pues nada Ha sido un partidazo La verdad Me ha gustado mucho jugarlo Barrios ha rendido bien Qué contento estoy De haberlo fichado Y nada más amigos Espero que tengáis suerte En vuestras aperturas Si es que las hacéis Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Y hasta luego